Por estos convenios, estas declaraciones conjuntas que hemos hecho, que hasta hoy son solamente papeles que enuncian sueños, deseos, y que el desafío es que los hagamos realidad lo antes posible. Por eso significará empleo y oportunidades para ambos pueblos. Queremos abrir un nuevo capítulo de nuestra relación bilateral. Vengo acompañado de muchos empresarios que todos se congratulan del nuevo rumbo que usted le quiere dar a Argentina y de las reformas que tiene en mente.